My name is, is Mr. Heat Vengo haciéndolo muy suave como Dries sobre un beat Cambié la regla del team y desde entonces don't stop Nadie nos detiene allí My name is, is Mr. Heat Vengo haciéndolo muy suave como Dries sobre un beat Cambié la regla del team y desde entonces don't stop Nadie nos detiene allí Dime la verdad que yo ya paso de enredos Esos estorbo yo los muevo Soy el king de esos haters, el puto amo del juego El dinero sale, ya veremos luego Cómo le hacemos, hay deudas que pagar Mis enemigos saben que no me gusta envidiar Me concentro en lo mío, no busco a quien tirar Ellos me vieron bailando con la más guapa de tu pa Analizo tus enojos y contemplo el brillo que hay entre tus ojos My name is motherfucker, tu estilo está muy flojo Junta toda tu flota, todos son unos mocos Yo, esos chiquillos, second rappers Llevan una semana, freestyleando en el parque Sus egos muy arriba, sin talento envidiable Ustedes lo esperaron y le llegó muy tarde My name is, is Mr. Heat Vengo haciéndolo muy suave como Dries sobre un beat Cambié la regla del timide, entonces don't stop Nadie nos detiene allí, negro My name is, is Mr. Heat Vengo haciéndolo muy suave como Dries sobre un beat Cambié la regla del timide, entonces don't stop Nadie nos detiene allí, negro Ese es mi plan, ve hacer que el plan A funcione Yo, uno propone, Dios dispone Dicho lo he hecho, cree en tus pasiones Y no te quejes si de la music comes Así que tomen, clases de frases Si hay trabajo, no hay que quejarse Mi forma de decir low, y me complace Soy libre de expresarme, el hip hop no es una cárcel Men, soy como quiero y punto Sus métrica y esquís, créeme no son de mi asunto Lo quieren pronto, créeme muy bruto Van por un monto, tienen mi culto Un insulto de los míos, para ellos es un halago Saqué mis temas en la esquina, recargado No ocupé de viajes, tampoco tener paro Para grabar un CD, que costará muy caro My name is, is Mr. Heat Vengo haciéndolo muy suave como Dries sobre un beat Cambié la regla del timide, entonces don't stop Nadie nos detiene allí, negro My name is, is Mr. Heat Vengo haciéndolo muy suave como Dries sobre un beat Cambié la regla del timide, entonces don't stop Nadie nos detiene allí My name is, is Mr. Heat Vengo haciéndolo muy suave como Dries sobre un beat Cambié la regla del timide, entonces don't stop Nadie nos detiene allí My name is, is, my name is, is